El solito te vas por él, sé que pensarás que esto no está torando Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos almas, y así nos queremos Si tú no te quedas, como tú no te vas No puedo que te atarde porque sé que volverás Si tú no te quedas, como tú no te vas No puedo que te atarde porque sé que volverás Y si tú no te quedas, como tú no te quedas Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, 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 feliz